Hola, bienvenidos a La Sauna del Hype, un canal que nació porque lo que existe me parece en una mierda, y no porque sean malos, sino porque nunca hablan de los discos que me gustan. Hoy quisiera hablar de un tema que me ha llamado muchísimo la atención en el último par de días, que tiene que ver con la escena del black metal en China. No por nada en particular, sino meros pensamientos que tuve a raíz de una novedad, que vendría siendo el segundo disco de Vitriolic Sage. Vitriolic Sage es una banda de este gigante asiático que ha publicado recientemente su segundo disco que es este Favors Lockhack, o algo así, en el cual más o menos pretende dar cierta continuidad con la propuesta que ya había más o menos demostrado en su debut del año pasado, el 2021, que es este Ascension. Pues es muy engorroso podría decirse hablar a claras de lo que es la escena en China, un país absolutamente enorme, gigantesco, y como suele pasar con este tipo de países enormes, aquí hace frontera con Mongolia, Rusia, las Coreas, Vietnam, Laos, Myanmar, Nepal, India, también frontera con el Asia Central. Como vemos, pese a concentrar toda su población en lo que vendría a ser toda esta parte que mira hacia lo que es el Mar de China, lo que es el Mar Amarillo, no es menos cierto que ha concentrado a lo largo de su historia una vasta mezcla de culturas que han llevado a desembocar en una identidad propia. Y yo creo que algo muy interesante, o algo que a mí siempre me ha llamado la atención cuando hablamos de black metal, es de la capacidad que tienen las bandas para saber agregarle ese toque de folclore propio a la música que ellos hacen. Bueno, nosotros, cuando hablamos de folclore, muchos somos los que fruñimos el seño, porque nos quedamos con las versiones representativas del estilo en su faceta más comercial, todas esas bandas de mierda que son Disney Metal, pero del feo. No, aquí no estamos hablando de esa basura, aquí estamos hablando de una especie de black metal que busca reivindicar los aspectos más patrióticos o representativos de la nación en cuestión. Tenemos varios ejemplos clásicos en Ucrania, sobre todo en Europa, pero yo creo que el concepto ha quedado claro. Eso, la capacidad que tienen los músicos de darle ese toque de autenticidad nacional a un estilo que nació de una forma tan arquetípica como el black metal, es algo que a mí siempre me ha cautivado y me seguirá llamando la atención para 100%. Ahora, el folclore de China, al ser algo tan absolutamente enorme, tan milenario, a mí siempre me ha llamado la atención, y además que es un país, pese a estar sumamente anexado a lo que sería el sistema capitalista mundial, en muchos aspectos sigue siendo un país un poco cerrado en comparación a otras potencias. Otras potencias continentales como Estados Unidos o Rusia han sabido, digamos, dejar una estela detrás de sí que nosotros podemos distinguir, ah mira, esto es ruso, esto es americano. Bueno, en el caso de China, más allá de los tres, cuatro clichés de siempre, sobre todo a los que vivimos de esta parte del mundo, nos ha sido un poco complicado entender más o menos de qué va esto, ¿no? Al ser una cultura tan milenaria, tan guerrera, con un trafondo histórico enorme que data de muchos siglos, muchos reyes, mucha sangre, la historia de China, en mi opinión, da para muchísimo, y cuando tú te pones a investigar cuáles serían las cinco bandas chinas más destacables actualmente, nos encontramos con pura mierda, con pura basura. Tenemos a Black Kyrin, quienes practican una especie de... vamos a refrescar acá... quienes practican una especie de Black Metal un tanto prototípico, con alternancia de voces y tal, pero basura, Suriaque, que va a ser quizás la banda más globalmente conocida actualmente, tampoco nos... por lo menos en mi opinión, tampoco nos presenta nada relativamente o nada que nosotros podamos decir esto chino, porque la producción, la manera de acercarse a Black Metal de esta gente es muy occidental, muy, pero muy occidental. suena a típica producción moderna que podría haber salido en cualquier país del mundo, pero seguimos en encontrar esa sella distintivo chino, Ritual Day, es otra porquería, Berixar también, como vemos, una presentación los videoclips son demasiado trabajados, esta es una especie de Black Metal o tal, pero es una basura, en mi opinión han quedado a deber en ese sentido, no tienen ese feeling necesario, Frozen Moon por ahí más o menos lo intenta, gráficamente más o menos lo intenta, pero tampoco lo logra, tampoco lo logra las cosas como son, y el acercamiento de esta gente es más parecido al de las bandas de pop de Corea y tal, que buscan ese acercamiento a la gente mediante videoclips grabados con majestuosidad, con producciones casi cinematográficas que bueno, todos hemos visto alguna que otra telenovela coreana y tal, pero entonces estos videoclips a mí me rememoran eso y me parece una basura dado que China como ya dije tiene una cultura enorme tiene de dónde sacar si hay un país de dónde sacar temas historias de black metal en Asia para mí es es China no me cabe ninguna duda y sin embargo ha quedado un poco relegada de lo que son sus vecinos incluso incluso no casos tenemos hay una escena sumamente potente en Indonesia bandas destacables tenemos a Pure World Rob o Ratt quienes actualmente están en The Bermud Morty y son los quienes llevan un poco la batuta en lo que vendría a ser la cara de Asia sobre todo del sureste asiático al no solo Europa sino al mundo en general gracias a la distribución que te da The Bermud Morty y Pure Rob aquí nos presenta una suerte de black metal atmosférico a mucha gente le encantó este disco el Hymns of the World for Hearts a mí me parece una basura luego está Valendusk quienes nos presentan una especie de black metal un poco más movido un poco más melódico esto tan con Northern Silence pero es muy tiene momentos muy suecos las melodías nos retratayan un poco a lo que vendría a ser la Suecia de los 90 y bueno tampoco nos presenta nada excesivamente maravilloso aunque es decir que este Head of Thrive me gustó un poco más y seguimos con las bandas de Indonesia ya estas me gustan incluso muchísimo menos pero vale la pena mencionarlas como Dos en Silence todos comparten digamos una temática gráfica similar tenemos también a Korea siempre me llamará la atención como en un país como Indonesia en el cual más del 80% creo que el 86 87% de su población es musulmana como en este contexto pueden salir bandas un poco más agresivas aunque no tan digamos porque la blasfemia es ilegal allá entonces estos tipos son un poco más astutos y se meten en lo que vendría a ser los temas personales naturalistas no digamos o sea no van tanto a la yugular como si podrían ir por ejemplo estos cow cow de Singapur quienes el año pasado creo que rápido pasa el tiempo a finales del año pasado sacaron este magnífico Sons Proletarian Eastern War que es una maravilla absoluta tampoco es un disco sumamente blasfemo o nada que ver también es un disco un poco personal que relata aventuras personales y tal pero es más tirando el death metal incluso pero a mí me encantó este sí me encantó me parece un discaso maravilloso también de Singapur está Welkin Singapur si no me equivoco también tiene la mayoría musulmana también tenemos este recolección de Conquest and Honor con esa portadita que siempre vamos a casi un disco al año estos están con Pest Productions que es un sello chino ya vamos a regresar a China estoy haciendo una especie de repaso algo que podría ser la escena que circunda lo que es la la China moderna luego en Filipina tenemos a Bayron ya de estos hablé hace comienzos de años si no me equivoco porque sacaron este P Fire of Disillusion que me fascinó y este EP este trabajo precisamente si evoca lo que yo puedo entender como un disco de black metal del sureste asiático totalmente brutal totalmente ring beat vengativo carnicero las imágenes son clara muestra de todo todo lo que vendría a ser este pasado bélico que asoló a todo el pacífico en general durante la segunda guerra mundial y durante las distintas dictaduras militares o revueltas civiles que les tocó vivir antes incluso antes en las épocas coloniales no en el caso de Filipinas pero si de de los países como Vietnam como Laos como Myanmar con todos esos conflictos que tuvieron con los británicos con los franceses etc no me quiero meter mucho ahí pero este disco o esta banda Barum de Filipinas si nos presenta algo que yo podría entender como vulgar o impactante que al final es más o menos la idea con la que nació el el black metal ¿no? ser algo contra cultura reivindicar de algún modo todo aquello que nos da asco que nos da miedo y en ese sentido Barum o este tipo de grupos lo hacen muchísimo mejor que los grupos de la escena Indonesia luego tenemos Diffmal de Hong Kong ya cerrando un poco lo que debería ser este repaso obviamente es imposible hacer una un repaso exhaustivo de lo que es el black metal asiático tampoco pretendo hacerlo es más esto es solo un mero repaso por curiosidad de algunas bandas que se me vienen se me vinieron a la cabeza obviamente me estoy saltando muchísimas pero muchísimas fíjense que no me he metido ni siquiera en Japón mientras vemos a Griffos de Corea del Sur no me he metido ni siquiera a Japón porque Japón es sin lugar a dudas en lo que hacia oriental se refiere la meca en muchos sentidos muchos muchos sentidos sobre todo si hablamos de metal extremo así que en mi opinión no vale absolutamente la pena meterse en el asunto el que quiera escucharnos hablar de ello vaya a saber aquel podcast especial que hicimos de design pero ante esta imposibilidad de mencionarlo todo porque no tampoco es la idea si me parece importante o bueno resaltar algunas bandas curiosas que antes que han surgido de manera casi espontánea en países tan separados como lo pueden ser esta Asia oriental el sureste asiático y el pacífico en general y volviendo a China todo esto lo digo porque en China alrededor de China las cosas se están moviendo incluso Kirguistán en Kirguistán ha salido como se llamaba este grupo Kirguis que a mi me me encanta vamos a averiguarlo en tiempo real que se me olvidó incluso de Kirguistán Darkest Track eso incluso de Kirguistán ha salido un grupo que en mi opinión se come con papas a todos los grupos anteriormente mencionados si bien es cierto ahorita están en Alemania todos sus discos hasta el Turán del 2016 fueron grabados en Kirguistán siendo mi favorito quizás este Impress of Memory del 2005 Sue ahora más después quisieron hacer discos un poco más ambiciosos como este Epos del 2007 en mi opinión dieron un bajón con The Great Seed Row y luego con Manas una obra dedicada a Manas a una especie de héroe nacional que ellos tienen o héroe mitológico nacional en fin se lo conocen en Productions seguían con la buena racha en mi opinión bueno incluso de Kirguistán ha salido un grupo más destacable que todos los grupos chinos que podamos hacer mención hoy o todos los grupos de Indonesia de Corea de Vietnam seguro que hay alguno pero no no me voy a poner en ello ahora a lo que voy es que me llama muchísimo la atención que China al ser la potencia que es la potencia económica que es la potencia social que es sobre todo en esta parte no haya salido un grupo rompedor ¿no? y por eso el título de este video y por eso quiero reivindicar o celebrar que existan grupos como Vitrollic Sage ¿y por qué? como ya dije cuando buscamos grupos chinos de black metal nos salen estas mierdas nos sale Black Kirin nos sale Suriaque Riddle Day Veracruzar pura mierda basura en cambio Vitrollic Sage con los pocos recursos que tiene es solo un tipo con la poca promoción que te puede dar un sello como Pest Productions que si bien sí es el sello más importante no solo en China sino yo diría de la zona como podemos ver tienen un roster súper amplio que no solo abarca grupos de China sino también de Canadá de Sudamérica de Europa un sello súper potente este Pest Productions que hace las cosas bastante bien y abarca no solo a varios grupos de estos de porquería que mencionamos sino también lo que yo considero es el camino a seguir que es Vitrollic Sage Vitrollic Sage nos presenta a su manera un black metal absolutamente feroz y descarnado pero que nunca va a rehusar de la melodía en Ascension que yo me quedé con las ganas de hablar este disco el año pasado en Ascension nos mostraba eso nos mostraba una variedad de recursos una voz absolutamente entretenida divertida es un disco sumamente agresivo que incluso de al rato da miedo y me encuentro hace no mucho que sacaron este segundo disco este Fairworth Shockler lo pronuncié horrible seguro y pese a ser un disco muchísimo perdón muy muy inferior a lo que fue el Ascension del año pasado pese a ser un disco sumamente inferior en mi opinión en materia de producción de trabajo instrumental riff voces batería porque la batería es programada eso es evidente pero aquí está muy a piñón fijo y las baterías programadas a piñón fijo ya sabemos las limitaciones que puede tener a menos que sea hate forest pero a pesar de ser un disco muchísimo más limitado en comparación a su antecesor todavía conserva un poco esa llama esa no me gusta usar ese término llama es una estupidez pero para que se entienda un poco la cosa un poco esa sensación de peligro un poco esa sensación de que lo que estás escuchando te puede hacer mal un poco con ese ocultismo que nunca está de más porque cuando tú te sobreexpones en manera como hacen estas bandas con esos con estos vidiecitos al final lo que haces es en mi opinión quitarle seriedad al asunto y pasarlo por mucha mucha agua y para mí eso no tiene ninguna gracia Vitriolic Sage con sus dos discos en mi opinión es el camino a seguir que tiene que que tienen que tomar las bandas chinas y si bien la mayoría de sus temas no parecen abordar todo lo que dije anteriormente de la cultura guerrera china sino más temas un poco más psicológicos literarios occidentales instrumentalmente hablando me parece que es un grupo que evoca muchísimo muchísimo peligro es un proyecto al cual me parece solamente le falta ajustar un par de tuercas para sacar un disco realmente brutal porque en el Ascension estuvieron cerca pero el detalle de la batería programada para mí siempre le va a restar y este F-Watch Looker se hace la verdad bastante largo bastante repetitivo no es un grupo divertido ni fácil de oír precisamente por eso pero yo lo quiero destacar este lanzamiento era la excusa perfecta en mi opinión para hablar de algo de lo que me daba muchísima curiosidad como es la escena del metal extremo en la Asia lejana es algo que a mí siempre me va a dar muchísima curiosidad porque estamos tan tenemos una filosofía tan eurocentrista a veces sin darnos cuenta que ignoramos de ratos o a tiempo completo todo lo que puede salir de de Rusia para allá así que Peter Lixage no es seguramente no es la mejor banda de China actualmente quizás no sea ni la mejor banda de su pueblo actualmente pero como es la que yo conozco me parece dignísimo el trabajo que hacen me parece perfecto en el contexto que tiene el lugar y los respeto muchísimo más que todas esas bandas de cartón piedra que intentan aproximarse a nosotros por parafernalia que no tienen absolutamente nada que ver con el estilo al que seguimos así que recomendado Peter Lixage sí pero de cariño recomiendo escuchar su debut el Ascension no es un disco que te cambia la vida es un disco más del montón pero la filosofía y la manera de acercarse al estilo que tiene este tipo me parece digno de mención y es una actitud que no se debería perder nunca gracias por ver nos vemos en la próxima saludos no es un disco no es un disco que no es un disco es un disco